Soy Pablo Lemus, presidente de Guadalajara, y desde hace ocho años hemos trabajado bien y de buenas. Y en la capital de Jalisco se nota, se ven la sonrisa de nuestras niñas y niños, y se sienten el cariño de la gente. ¡Ánimo, Guadalajara! ¡Vamos bien y se pondrá mejor! Pablo Lemus, segundo informe.